Dos de esos cuatro en posición de anotar En dirección hacia el Jardín Central ¡A lo profundo! ¡Díganle que no es esa pelota! Bueno, por una ubicación muy parecida Al cuadrangular anterior que había pegado Mendy López Que es el máximo honroneo en series finales Aquí en Santiago En el juego número seis de la serie Se va para la calle por el Jardín Central El picheo abridor de los Tigres hace el trabajo Y el poderoso Bullpen pierde esta ventaja Con un swing en una bola sin strikes de Mendy López Una recta en la zona de poder de López Su noveno cuadrangular de por vida en series finales Pandemonium en el Estadio Cibar Prácticamente la puso en el mismo sitio Donde él conectó su segundo cuadrangular de esta final Partido nuevo Con un solo swing Mendy López le dice que no a la pelota Empata el encuentro a una carrera A batear Luis Polonia Podríamos decir que Mendy López Ha pegado el honroneo más importante de las Águilas en la temporada Y se fue en la serie semifinal Este Clave también para empatar el octavo juego de la final Polonia en dirección hacia el Jardín Central Sencillo Para Luis Polonia Su imparable número 13 de esta serie final Rápidamente sale Héctor de la Cruz Cuando las Águilas tienen en primera al hombre que representa la ventaja